Chica, bella es la que trae su dolor El gorrión se fue llorando y ahora yo Tome dolor Con sus ojitos llorosos destrozando el corazón El gorrión techo amarillo se fue llorando y nunca va a volver Aunque la jaula esté abierta jamás se vuelve a vender La gorrión se está llorando Vuelve mi gorrión si yo se fue llorando y nunca va a volver La jaula y yo estamos tristes sin ti nada se igual Vuelve mi gorrión si yo ahora canta de dolor Con sus ojitos llorosos destrozando el corazón Que rojito ¿Qué es lo que se vende? 100% de los miedos del poder compadre Para todos ustedes con el pecho amarillo Están ahí en el canal de YouTube Estamos viejos, seguimos avanzando Para aquí nos piden temitas románticos Ahí está compadre por aquí nos informa que es el último temito mi gente